Muy buenas noches, tardes o madrugadas para esas personas que están viendo este video. Muy buenas noches sobrinos y sobrinas de este canal. Por esta ocasión nos trajimos una PCP FAT de esas que te rompen los cráneos. De esas que son como tabiques, las famosísimas PCP FAT. En este caso tenemos una modelo 1000. Que nos dio un problemita en los pads y en los botones. En este caso solamente nos dio problemas en los pads. Ya lo veremos a continuación. No funciona, no da ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo. En ninguna de las circunstancias. Pero también este método puede funcionar para los botones. Bienvenidos sean todos y espero sea de muy, muy agrado. De muy, 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 muy grata su compañía. Y espero les funcione este tipo de video. No olviden dejar su like y comenzamos. Para empezar no tenemos que tener miedo en abrir alguna de nuestras consolas portátiles. Porque se pueden abrir y se pueden cerrar. Las podemos madrear también. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que quitar la pila y saber cuáles son los tornillitos que vamos a quitar. Nos vamos a ayudar con un desarmador joyero. En este caso especial es para quitar los tornillos. Que se encuentran son 7 en total. 4 en la pila, 2 en los lados y 1 en la parte lateral. En la parte de arriba o abajo, no recuerdo. Donde va nuestra pantalla de abajo. Los empezamos a quitar absolutamente todos. Y esto es lo que va a pasar. Aquí se encuentra el tornillito que les decía. Es en la parte lateral de nuestra consola portátil. E inmediatamente pues también va para afuera. Vámonos. Aquí vamos a empezar a desprender la parte frontal de nuestro PCP portátil. Teniendo sumamente muchísimo cuidado de no romperle las membranas que puedan llegar a tener por dentro. Pero en este caso la PCP portátil no tiene ninguna membrana. Solamente es la pura carcasa de enfrente. Nos podemos ayudar con alguna herramienta de esas que son para ayudar a destapar los celulares. Si no se llega a poder. En este caso está muy pegada en la parte de arriba. Y ya nos está soltando diferentes cosas por ahí. Nos vamos a ayudar con una uña de guitarra para desprenderla y despegarla. Teniendo sumamente cuidado de no romperle alguna situación o membrana D. Pero poco a poco todos estos pasos pues obviamente tienen que hacerse con muchísimo, muchísimo, pero demasiado cuidado. Y como verán sale la carcasa muy, muy fácil. No tiene ninguna membrana. No tiene ningún plug. No tiene absolutamente nada. Solo los botones y sale la carcasa solita. Nada más hay que tener cuidado en los botones Star y sale que siempre, siempre cuando hambre una PCP de cualquier forma, 1000, 2000 o 3000, se viene el botón. Eso es típico porque creo que siempre está pegado el botón que viene en los botones Home. En este caso vamos a utilizar alcohol isopropílico. Yo no escatimo la cantidad, siempre le echo lo suficiente, pero tampoco sin pasarme porque puede llegar a dañar algún componente. Yo lo utilizo más que nada para limpiar, para limpiar algunas circunstancias o algunos aditamentos que tenga la PCP. Si se fijan, en este caso solamente es nuestro pad. Este es lo que les comentaba siempre, siempre el botón de Star se viene con la botonería de abajo. Es típico. Empezamos a retirar las almohadillas, los botones. Tengan cuidado porque luego se pierden, son demasiado chiquitos. Y también quitamos toda la botonería, todos los pads, absolutamente todos. Este es el botón que les comentaba, que está ahí una mujerita abajo de los botoncitos que están por ahí. Ahora sí quitamos los pads. Y aquí empieza lo que muchos de nosotros nos gusta, la limpiadera. Esto es como recordar eso de los chamaquitos, ¿no? Que cuando veías a tu jefecito, a tu padre, limpiando o haciéndola de mecánico, agarrando la gasolina. Yo recuerdo muchos tiempos de aquellos. Y así nos vamos a ir con cada componente, almohadilla, justics, lo que tú quieras limpiar. En este caso no escatimen la cantidad de alcohol isopropílico. Es el que se utiliza para limpiar componentes y dejarlos, pues más que nada limpios. Más que nada un poco mejor funcionables y darle su mantenimiento. Y también se lleva su limpieza la carcasa, ¿por qué no? O sea, si vas y si ya abriste y ya estás dentro, pues ni modo que te eches para atrás. Entonces, absolutamente todo tiene que ir bien limpiecito. No escatimen, repito, no escatimen el alcohol, pero tampoco se pasen de echarle tanto alcohol. En este caso es puro plástico, así es que decidí echarle el alcohol suficiente para hacerle una buena limpieza. Ya que de repente hay mucha suciedad en las entraditas de los pads y en las entraditas de los botones. Seguimos dándole su buen mantenimiento, no pasa nada. En este caso, si se fijan, yo no escatimo y le sigo echando y le sigo echando. Y en este caso, pues le toca a los flexores, a los componentes, a los pads. También darle su chaneadita. No voy a utilizar cepillo, cepillo de dientes, puesto que me puedo llevar algún componente. Le echo al cotonete su respectivo alcohol isopropílico porque me puedo llevar algún componente. Pero en este caso lo vamos a hacer con mucho cuidado. Por ahí me estoy llevando un botón, pero no importa. Tiene que quedar lo más limpio posible. No escatime en el cotonete, pero sí escatime, no echarlo directo. Le pueden dar bien su mantenimiento, ya que está abierto. No lo pueden hacer, pero en su caso, bien merecido. Creo que tiene una PC FAT ya bastante tiempo, ya tiene recorrido esta consola. Y nos vamos a dedicar a divertirnos un poquito. Un poquito más, un poquito más. Y ahora sí viene la primera prueba. Vamos a ver si nada más el mantenimiento que fue el alcohol isopropílico tuvo que hacer funcionar los pads. Si no, no desesperemos porque después les pasaré un tip. El cual resulta 100%. No hay ninguna falla, solamente tienen que colocar bien los pads. Y si se fijan, todavía no tenemos funcionamiento del pad. Que es el único que está teniendo problemas. Que me está dando lata. Que no tengo ninguna respuesta cuando aprieto y trato de mover los pads en este caso. Muchas veces son los problemas de los PSP FAT Slim. En este caso los 1000, los 1000 o 3000. Que de repente se le tiene que dar su mantenimiento porque muchas veces lo llevamos en la bolsa, en la mochila y agarra muchísimo polvo. O muchas veces me han comentado que nada más lo dejan en el cajón y cuando quieren jugarlo, prenden y ya no funciona. Seguimos intentando y como verán todavía no tenemos respuesta alguna de esto. Como no tenemos respuesta al primer mantenimiento, empieza a jalar, empieza a refrescarse. Yo lo dejé secar 10 minutitos después de echarle el alcohol en lo que hacía o dejaba que secara. Pero viene la parte más importante de todo esto. Es tan fácil y tan sencillo conseguir papel aluminio y recortarlo del mismo tamaño de los orificios de las almohadillas. Esto puede parecer extraño pero realmente funciona. Funciona para que haga contacto y solamente tienes que recortarlo a la medida de las almohadillas circulares. No más no menos. No tienen que hacer contacto con uno o con otro. No tiene que verse la diferencia o más que nada no tiene que hacer contacto con los demás. Lo ponemos en posición y si se fijan pues vamos a tratar de adelantarle en la forma de que ustedes puedan verlo mejor. Aquí ya tenemos una de las almohadillas ya colocadas. Vamos a proceder a ponerle unas cuantas más y hacer la prueba. Esto todavía no funciona el 100. Realmente todavía nos falta ponerlo y hacer más pruebas. Pero esto no escatima o no digamos que todavía no tenemos la solución total. Vamos a ponerlos para hacer solamente una prueba y después ya cuando realmente sepamos que el problema son el tipo de contacto que tiene nuestro pad. Colocaremos y ensamblaremos pero veamos que sucede. Una vez ya colocado la almohadilla si se fijan ya tenemos reacción de, ya tenemos contacto de. Eso es solamente una prueba antes de ensamblar. Si se fijan ya puse los cuatro papeles aluminio y vamos a proseguir a ensamblar. Yo para no complicarme la vida lo que fui, primero puse las almohadillas de la carcasa y lo fui apachurrando y apretando. Coloqué las cuatro y solamente puse todo en su lugar en lo que es el contenedor de la PSP FAT y solamente cerré. Absolutamente fue muchísimo más fácil. Si se fijan nada más vamos a armar, ponemos nuestra pila, lo encendemos y vamos a probar si funciona o no. ¡Vualá señores! Jalando otra vez, reviviendo nuestros pads de nuestra FAT, nuestro tabique descalabrador. Solamente les agradezco a ustedes por asistir y que se den una vueltecita aquí a su canal del Tío War. Aquí les muestro algunas cosas que casamos en las chácharas. También subiremos videos de las chácharas, videos de emuladores, videos de juegos de Nintendo, juegos de PCP y algunas cositas más. Me ayudarían muchísimo, pero muchísimo ustedes si me dan un like, si se suscriben, denle a la campanita y denle a todas las notificaciones. Yo soy el Tío War y les doy las gracias a ustedes y a ver si rifamos un disquito ya cuando lleguemos a tantos suscriptores. Les doy las gracias. ¡Hasta la próxima!